Ahora me encuentro en un lugar bello, con mucha naturaleza, con este lago, árboles, árboles preciosos, esas nubes, rarísimas, donde por un lado quiere llover, en el otro hay sol, y árboles bellos como este. Fíjate que hermoso, son cerezas bellísimas. Mira ese lugar de allá, para hacer fotos bellas. Vamos a ver más de cerca, este árbol de cerezas, en este bello lugar. Bueno, espero que te haya gustado estar en contacto con la naturaleza, en este lugar tan bello, donde se respira paz, tranquilidad. Adiós. 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 Adiós.